Reconquista de Mujer, episodio 7, espacio creado para ti que has realizado la desconexión contigo misma y ya sabes que es momento de volver a ser una prioridad en tu vida. Hola, hola, bienvenidas. Por este lado te habla Adaliz Calderón, Life Coach especializada en liderazgo y te ayudo a conectar con lo mejor de ti misma para que desarrolles tu amor por ti, tu autoestima, puedas liderar tu vida y lograr tus metas. Un mega placer estar nuevamente conectada por aquí con ustedes y si se creían que yo no venía, como dice la canción, si te creías que yo no venía, te equivocaste porque aquí estoy, pese a que es tiempo de festividad, estoy de vacaciones, estoy en mi isla, Puerto Rico, pero no importa, yo tengo un compromiso con ustedes, así sea hoy y ahora, rapidito, quería compartirles con ustedes este tema que les traigo, pero como siempre les sea de gran apoyo. En el episodio número 6 de la semana pasada, estuvimos hablando de vaciar la mochila, soltar, comenzar a tratar de vivir en el desapego de todo aquello que te limita o que te estanca o que pues simplemente no te deja avanzar. Te dejé un ejercicio en ese episodio, así es que si no has escuchado el episodio número 6, vacía tu mochila, te recomiendo que una de dos, o le pongas pausa a este y vayas y escuches aquel episodio, o que al terminar este episodio, vayas al episodio número 6, vacía tu mochila, y lo escuches y ahí vas a ver que yo les doy un ejercicio, el que puedes ir a un link y bajarlo, para que utilices ese ejercicio combinado con el de hoy. Y aprovechando que estábamos hablando sobre soltar y nos estamos acercando al cierre de una década, al cierre de este año 2019, quise traer hoy el tema de objetivos, que le pueden llamar también metas, pero a mí me gusta llamarle objetivos, para que pierda un poquito así de, no es de fuerza, sino para que pierda un poquito de esa perspectiva de miedo que hay personas que les da cuando escuchan la palabra meta, porque la sienten como muy grande, como una cosa imposible, y eso tiene mucho que ver en cuáles son los objetivos que se trazan, de qué manera toman acción sobre esos objetivos y todo demás, pero eso pues lo hablaremos en otro episodio. Yo les quiero traer hoy la palabra objetivos o objetivos y cómo podemos trabajarlo de una manera que trabaje a tu favor. Y entonces pues, utilizando el ejercicio del episodio número 6, vamos a trabajar con que tú crees unos objetivos dirigidos a lo que a ti te brinda felicidad, y qué es aquello que tú quieres mantener en tu 2020 o desarrollarlo, comenzar a experimentarlo o comenzar a trabajarlo en el 2020. Vamos a comenzar primero por explicar un poquito qué son objetivos. Para mí objetivos es todo aquello que queremos lograr o que queremos completar, porque ya lo comenzamos y no lo hemos terminado, en cualquier etapa de nuestra vida. Por darte algunos ejemplos, mejorar la alimentación, aprender algo nuevo, conseguir un nuevo trabajo, dejar algún hábito, desarrollar algún nuevo hábito, comenzar o retomar o completar algún estudio, emprender, mejorar mi carácter, bajar de peso, empezar a hacer ejercicios, you name it. Es aquello que tú quieras lograr siempre, 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 pensando en lo que a ti te brinda felicidad. Esa es mi invitación, no es una definición general. Mi invitación es que siempre que tú vayas a crear un objetivo, observes y lo crees desde lo que a ti te brinda felicidad. Entonces, ¿por qué debemos crear objetivos? Pues mira, para mí es importante que creemos objetivos principalmente para mantener y sostener un enfoque. Que tú puedas dirigirte a alguna libreta, algún papel, que by the way, hago paréntesis, si ayer Santa Claus te trajo algún journal bien bello, alguna libreta bien bella, te recomiendo que pongas pausa, ve y búscala porque la podrás necesitar para hacer anotaciones y hacer tus ejercicios. Y si no, identifiques una libreta que tengas en cualquier parte de tu casa, que quizás no la usas hace tiempo y comiences a detallar cuáles son esos objetivos que tú quieres lograr en el 2020 o so on, más adelante. Entonces, retomando, para mí es bien importante yo tener en algún lugar, y cuando me refiero a algún lugar, yo en general lo tengo en mi libreta y lo tengo en notas en la computadora, donde yo pueda ir en ese momento que a lo mejor me desenfoqué y me siento un poquito sin dirección, donde yo pueda ir y decir, mira, aquí estos eran tus objetivos, vamos a ver en qué parte estás de este objetivo y por ahí te redireccionas. Así que para mí es importante que creemos objetivos para tener dirección y para tomar acción consciente. Debajo de cada objetivo caen subobjetivos. Entonces, si tú creas esos objetivos, se te va a hacer a ti más fácil identificar cuáles son los subobjetivos de cada objetivo y así tomar acción de una manera consciente. Por ejemplo, vamos a tomar la clásica, bajar de peso. Debajo del objetivo bajar de peso, puede que hayan varios subobjetivos como, pues tengo que decidir qué ejercicio o qué actividad física es la que más a mí me gusta y me siento cómoda para yo poder dirigirme a esa meta o ese objetivo de bajar de peso. Quizás tenga que buscar unas tenis que sean cómodas para hacer esa clase de actividad física que yo quiero hacer. Tengo que identificar en qué momento del día se me va a hacer más cómodo y que se me haga menos difícil yo quitarme de hacer esa actividad física, eligiendo un buen momento en el que mi capacidad y mis energías van a estar aptas para yo cumplir ese ejercicio. Tengo que aprender qué cosas debo de bajar el consumo, por no decir dejar de comer, porque yo, y eso soy yo, creo en el que es mejor comenzar por disminuir cantidades que sacar nada por completo de tu alimentación. Pero bueno, volviendo. Ahí te mencioné cuatro subtemas debajo, cuatro subobjetivos debajo del objetivo general. Y quizás esos subobjetivos tú los puedas resolver en un momento, en un día, en dos horas, pero quizás un subobjetivo tiene varios pasos para tú lograrlo. Así que cuando tú creas un objetivo general, identificas los subobjetivos, cuando vas a tomar acción, cuando vas a poner en tu agenda hoy voy a hacer tal cosa, vas a tomar esa acción consciente para que te guíe a cumplir ese objetivo en general. Espero que me puedan estar entendiendo. Si no me entienden en confianza, me escriben por www.adalizcarderon.com o en el email ac.adalizcarderon.com o en el DM de Instagram, coach.adaliz. Entonces, te estarás preguntando, ok, Avita, ¿cómo creo esos objetivos? Pues mira, primero, yo te recomiendo que identifiques qué es aquello que tú quieres lograr. Como te dije anteriormente, piensa en aquello que te hace felicidad. Piensa en lo que hace un tiempo tienes en mente que quieres lograr y no has hecho nada al respecto o lo has intentado, pero a mitad del camino algo pasa que no terminas. Piensa qué es eso que quieres lograr. Haz alguna meditación, haz algún ejercicio de autoreflexión, toma unos minutos en silencio contigo y escúchate. Y cuando identifiques, ¿verdad?, qué es aquello que quieres lograr, lo vas anotando. Como siempre te digo, elige lo que te brinda felicidad y el próximo paso es que des pasos pequeños. Una vez tú crees tus objetivos, identificaste qué es lo que quieres lograr, hiciste la lista. De esa lista, elige aquellos con los que tú te sientas cómoda en estos momentos de comenzar y da pasos pequeños para comenzar. ¿Por qué pasos pequeños? Porque si tú quieres comenzar a desarrollar algo o a trabajar en este objetivo y quieres correr antes de gatear, como bien lo hablamos en el episodio número 2, te vas a caer a mitad del camino. Te vas a caer y eso no es lo que queremos. Así es que da pasos pequeños y ve a tu ritmo. No mires a las de al lado, mira tu ritmo, siente tu ritmo. Si tu ritmo es de balada, no quieras ir al ritmo de salsa o merengue de alguna que está alrededor de tú. Enfócate en ti, en tu ritmo y en lo que te brinda tu felicidad. De esta manera, tú vas a estar centrada en trabajar con tus objetivos, dando acciones conscientes para lograr ese objetivo y enfocándote en cuál va a ser el resultado final de ese objetivo. Ahora bien, si ya escuchaste el episodio número 6, vacía tu mochila, en ese episodio yo te regalé un ejercicio para comenzar a soltar. Si al realizar los ejercicios comenzando a soltar, ya tú identificaste qué has querido lograr y qué es lo que te ha detenido. Ahora, utilizando la información que te brindé hoy de crear objetivos, puedes elegir de eso qué has querido lograr y ponerlos como objetivos para tu 2020. Entonces, coges esa lista de lo que has querido lograr. De esa lista, si tienes mucho, yo te recomendaría que elijas dos cosas. ¿Por qué? Porque te mencioné hace un rato que de cada objetivo salen subobjetivos. Entonces, si queremos dar pasos pequeños, no puedes comenzar con cinco cosas a la misma vez porque te me vas a abrumar y eso no es lo que quiero. Así que yo te recomiendo que elijas dos cosas de esa lista y a esas dos cosas identifica cuáles son los subobjetivos y debajo de los subobjetivos identificas cuáles son los pasos que debes de dar para lograr tantos tu subobjetivo como tu objetivo. Y eso te va a ayudar a dar pasos conscientes, acción consciente, para que tú puedas completar ese objetivo y si en algún momento fue algo que lo comenzaste pero te detuviste o es algo que has querido lograr pero te detiene algo, ya sea un hábito que no tienes o un hábito que debes soltar o un pensamiento o una creencia o cualquier cosa que tú hayas identificado en el ejercicio de comenzando a soltar que sea lo que te ha detenido de lograr ese objetivo. Y utilízalo a tu favor para que ahora sí tú puedas lograr este objetivo porque estás tomando acciones conscientes y estás consciente de que hay algo que te detuvo en algún momento pero que en este momento pues ya tú vas a trabajar para que eso así no suceda. Voy a resumirte un poquito porque quizás puede ser un poco confuso. Vamos a crear objetivos para que puedas tener dirección, para que puedas tener enfoque, para que puedas dar acción consciente. Vas a crear tus objetivos identificando qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que a ti te brinda felicidad y quieres hacerlo por y para ti. De esos objetivos vas a crear subobjetivos que son los que te van a ayudar a lograr el objetivo grande. Te mencioné que utilizaras la tabla que te regalé en la sesión, perdón, miren yo, la sesión, la costumbre de estar hablando con mis coaches. La tabla que te regalé en el episodio número 6, vacía tu mochila. Te hice mención a ella para que la utilizaras para crear objetivos que te brinden felicidad y que sean cosas que ya tú hayas intentado lograr pero que algo te ha detenido. Ya en aquel ejercicio tú identificaste qué es lo que has querido lograr y qué es lo que te ha detenido porque en aquel episodio estamos hablando de soltar todo lo que te estanca, todo lo que no te suma. Puedes utilizar ese ejercicio para crear nuevos objetivos para tu 2020. Te mencioné que elijas dos objetivos de esa lista y que identifiques los subobjetivos de esos dos objetivos. ¿Por qué dos? Para que no te me rindas en el camino y te puedas enfocar en esos dos. Vuelvo y te repito, si no me entendiste que yo espero haberme hecho entender porque esto de los objetivos es un poquito a veces tricky, me puedes escribir a www.adaliscarderon.com y por el DM de Instagram coach.adaliz en confianza y yo te explico tanto el ejercicio de la episodio 6 vaciando tu mochila y el ejercicio que te expliqué hoy de cómo crear objetivos para comenzar el 2020 enfocada en trabajar para lograr aquello que te brinda felicidad. Sin más ni más me despido, no sin antes dejarte saber y recordarte que puedes tener una llamada de descubrimiento conmigo gratuitamente visitando tanto la página web como la biografía en Instagram. Todas las notas del programa las vas a encontrar en el link que te voy a dejar debajo del episodio. Que sigas teniendo un excelente resto de semana compartiendo con tu familia en estos días festivos pero también sacando algunos minutos para reflexionar en qué es aquello que tú quieres soltar para poder tener espacio para lo bello y maravilloso que tiene el universo y la vida para ti. Te mando un abrazo apretado. Nos volveremos a conectar por esta dimensión si así Dios lo permite la próxima semana y como ya habrá pasado la despedida de año te deseo un feliz próspero año nuevo desde ya porque estoy confiada de que vas a encaminarte a que así sea tu año. Te mando un beso un abrazo apretado y como siempre te digo reconquístate mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!